Moni Vidente dice que Camila Sodi va a tener un hijo de Diego Boneta. ¡Auch! Escúchala. ¡Dieguito Boneta! ¡Diego Boneta! ¡Tiene mucha chamba, es un tipazo! Sí, y aparte es súper guapo, muy buena persona. Muy buen actor, buen cantante. Todo, ahora que lo vieron con Camila Sodi. O sea, Camila Sodi es primero Diego Luna y ahora Diego Boneta. Le encantan los Diegos. ¡Los Diegos! Y debajo de la... ¡Hasta ahorita realicé! Que los dos Diegos, que yo ya veo esta Camila Sodi embarazada, ¿eh? ¿De Diego? Sí, ya la veo embarazada de Diego Boneta. Ya tiene dos con Diego Luna, que ya la veo embarazada. Que, por cierto, ahí te das cuenta que el amor no se puede esconder. Hay tres cosas en la vida que no se pueden esconder, señores. El amor, el dinero y la enfermedad. Salma Hayek comparte atrevida foto bajo el agua. L'Oreal demanda a Islind Elbez por ocho millones de pesos y ella dice que está muy triste, pero que sus fans la aman mucho. Pues sí, pero ella es lo que cobre en una película, que lo pague. Me sigo defendiendo de una demanda que me hicieron y pues yo no incumplí nada, que eso es algo importante de saber y estoy muy tranquila por eso. Entonces simplemente me estoy defendiendo ante una actitud muy agresiva y absurda en la que pues me parece que es bastante... que no tiene nada que ver, ¿no? Yo no incumplí nada, creo que tengo derecho a trabajar donde yo quiera, siempre y cuando no sea algo que sea directa competencia de lo que yo estaba anunciando antes, cosa que no lo fue. Entonces, pues vamos a ver en qué acaba. Es un poco triste, sobre todo de una marca que se supone que apoya a la mujer. Entonces, pues, ni modo. A veces hay ciertas incongruencias. La verdad es que siempre recibo muchísimo apoyo y pues sí, saben que yo no soy una persona de escándalos, nunca me meto en problemas de ese tipo. Entonces, sí, no soy ese tipo de persona. Entonces, y creo que siempre el ejemplo es lo que dice mucho de cada persona, ¿no?